La moneda mexicana rompió esta mañana el umbral de los 18 pesos por dólar, vendiéndose a 17.98 unidades, valor que no alcanzaba desde abril de 2018. Persecuciones y balaceras entre civiles armados obligaron a autoridades en Matamoros a suspender clases y recomendarle a la población mantenerse en casa. El maltrato animal en CDMX podrá castigarse hasta con 10 años de cárcel. Las reformas al Código Penal fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la Capital. Cuando vas al cajero te ofrecen préstamos personales de consumo o de nómina, pero ten cuidado, aceptarlos podrías sobreendeudarte si no tomas precauciones. Cuatro astronautas llegaron a la Estación Espacial Internacional tras 24 horas de viaje. Sustituirán a miembros de la misión anterior que llegaron en octubre de 2022. Consulta más noticias en www.unotv.com.